Hola, 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 hola Hola, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien Hoy les voy a hacer un tag, un tag que una niña muy bonita me escribió, me mandó un mensaje Y me dijo que le gustaría mucho que haga ese tag Entonces yo como hago todo lo que ustedes quieren Lo voy a hacer, lo voy a hacer La verdad yo nunca he escuchado ese tag Creo que es algo viejo, o sea que... Sorry Pero lo busqué Y me parece muy divertido Así que lo voy a hacer hoy Y empecemos con la primera pregunta Mi canción favorita Ok, yo tengo miles, miles, miles y miles de canciones Favoritas en mi vida Pero ahora mismo La canción que más, más, más me gusta Es la de Work Ok, número dos La canción que más odio Esta canción yo les juro que no entiendo Por qué fue famosa No entiendo, no entiendo Y la escuchaba en todo el put... Los sitios Todos los sitios Todos los sitios Todos, todos, todos Pregunta número tres Tres Canción que me pone triste Yo soy una mujer bien emocional Bien sentimental Y me pongo triste por cualquier cosa Por cualquier canción Por todo lo que tenga un piano Así Todo me da pena Todo, todo, todo Y canciones que me pongan triste Ahora mismo En este momento En este tiempo de mi vida Son... Una de Adele Les voy a poner Bueno Siguiente pregunta Canción que me recuerda a alguien Ok Yo tengo muchas canciones Que me recuerdan a mucha, mucha gente Muchas situaciones Blah, 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 blah Pero Una canción A ver Que me recuerde a alguien Les voy a poner una canción Que me recuerda a El novio mío Uuuu O sea Yo en la vida Yo nunca hubiera Escuchado canciones así Si no fuera por él A ver, a ver, a ver Siguiente pregunta Canciones Canción que me ponga feliz La salsa Oh, que rica la salsa No es cierto Canción que me recuerde A un momento específico En mi vida Hay muchas canciones Mua Esta canción Esta canción Bueno, hay muchas canciones Como ya les dije Esta canción Me recuerda a Yo y mi amiga Cuando Éramos unas Chiquitas Y pensábamos Que éramos Súper mayores La más adulta Y nos llevamos De fiesta Por ahí Y con el reggaetón Pero Me recuerda Tanto a ella Creo que es la de La de Junto al amanecer De Jay Álvarez Y Daddy Junkie O algo así Mientras la risa Acaricia Tu vuelo Yo te haré Mi mujer Y yo te voy a Fertar Canción cuya letra Me sé Perfectamente Me sé muchas 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 Pero les voy a contar Así un rap Un rap Súper duro Súper rápido Para que sea Lo que yo pueda hacer A ver Quisiera volver La muerte Volver a querer Volver a ser Cerca de mi Girl Mis ojos Fioran por Si quisiera Volver la muerte Volver a querer Volver a ser Cerca de mi Girl Mis ojos Fioran por ti Me haces Tonta fuerte No lo puedo negar No sé Cómo en mi vida Te pudiste esbarchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve que enamorarme De ti Quédate como te quise Y luego Te perdí Te perdí Yo creo que eso No es uso De los ojos De Dios Perdí tanto amor Y tú me pagaste Con dolor Pero algún día Te harás cuenta Lo que seguía Por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos De mí Ahora Pero me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón La voz que dice Te quiero Siento amor A ver, a ver, a ver Después de esto Ya no me reten A ninguna canción Ni nada Canción que me haga bailar Al momento A mí toda la música Para mis oídos Me hace bailar Todo, 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 todo Siguiente canción Canción que te ayude a dormir Ah, canción que me ayude a dormir Canción que me ayude La verdad Yo no duermo con música No es que escucho la canción Y me duermo Normalmente escucho Escucho un programa Que se llama Aquí no hay quien viva Y yo sé que todos Los que vivieron en España Saben lo que es Sí, toda mi vida Toda mi vida Vino aquí no hay quien viva Pregunta número 10 Una canción que me guste en secreto Una canción que escucho en secreto Y nadie sabe que la escucho Nadie, nadie, nadie Nadie sabe que escucho esta canción Esta canción es mi canción Lo que nunca fuimos Quiero enloquecer Cuando estés conmigo Vendime mujer Lo que por mí sientes Pregunta número 12 Canción que me identifique Esa canción Es una canción muy bonita para mí Muy importante Es como un ritual para mí Esa canción me identifica Identifica lo que yo quiero Lo que yo siento Todo Se llama Cámeras 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 Es de Wiz Khalifa Y va de los sueños De hacer lo que tú quieres hacer Con tu vida Va de cumplir De llegar a las estrellas De 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 todo De todo lo que yo quiero Y va de los sueños La canción que antes me encantaba Y ahora detesto La canción de Chino y Nacho De mi niña bonita La de mi niña bonita Me siento las naves Siguiente pregunta Canción de mi disco favorito A ver, a ver, a ver A ver la colita La canción Yo La verdad No tengo discos Sorry Todo lo dejamos en España Y bueno Pero yo me acuerdo Que cuando tenía discos La canción de mi disco favorito Era la de Rebelde Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de los sueños Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Y otra canción Porque esa canción La tenía que decir Es del disco Primero De La Oreja de Van Gogh Bueno, no primero Sorry, sorry Que es tan bonita Canción que sepo tocar Con un instrumento Oh my god Yo toco un instrumento Yo sé que todos los que vinieron de España Los que viven a España Tocan este instrumento Bueno, en España Y no sé dónde más Y es La Flauta Y la canción Que mecé con esta flauta Es la que Se tocaba siempre En el Día de la Paz, ¿no? La de Escucha hermano La canción Del nuevo día Cantando Sigue cantando Y todos la sabemos Una canción de mi infancia Bueno, una canción de mi infancia Yo cuando era muy chiquita Y los latinos Y teníamos amigos Y el papá Y la fiesta Oh my god Esta canción fue la canción Del momento Del año Del siglo Que yo sé que A todos les va a gustar Bueno, bueno Como que nos estamos Aquí de lo duro A lo romántico A ver, a ver Canción que quiero Que suene mi boda Es una canción Que es de Christina Perri Y se llama Thousand Years Y me parece una canción Tan bonita Por favor Escúchenla Vale que la mujer Le estuvo esperando Al hombre Por tanto tiempo Hasta que llegó El elegido El elegido El elegido Es como un La música De la música Usted Y el elegido El elegido Un Duro Siguiente pregunta, canción que quiero que salga en mi funeral Ah, quiero que salga esta canción Otra canción que bastante me gusta Espero que las pongan a las dos el día que yo me vaya No Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Amén Espero que les guste mucho Si les gusta, no se olviden de suscribirse abajo, por favor Y si no les gustó, también suscríbanse igual Porque así es la vida